¡Durísimo! Vamos a estar analizando este tema y vamos a arrojar un poco de luz o intentaremos hacerlo con Luana Berkins, que es muy interesante. Luana es una travesti, una militante, además es la fundadora de una escuela textil donde hay otras travestis, una escuela que se llama Nadia Echazuc. Bueno, primero, muchísimas gracias por venir. ¿Qué te sugiere todo lo que estaba sucediendo a propósito de Florencia Trinidad, su casamiento, su maternidad, ir al living de Susana Jiménez? Uno tiene la sospecha de que existen dos territorios para los travestis, el living de Susana Jiménez y el barrio de Constitución y la prostitución. ¿Y en el medio qué hay? ¿Está invisibilizado? Claro, porque lo que produce es que la industria cultural produce dos íconos, dos iconicidades. Florencia de la Veda, donde es que se ve ella divina, involucra, diva, y aprender además a jugar con esas normas que te pone ese sistema. Una destreza de ella, ¿no? Totalmente, y ella lo que hace es explotar el valor crítico de su diferencia, ¿no? Diciendo, bueno, yo me muestro así, divina, espléndida, todo, y eso evidentemente en términos económicos le reditúa. Tiene una plusvalía económica. Y otra es, vos mirate, ¿cuál es el otro contrapunto? Plusvalía que... Plusvalía que sea por supuesto... Se apruebe a Florencia de la Veda, ¿no? Totalmente, no todas podemos ir y gastar 80 mil dólares, 100 mil dólares en tener niños. Digo, y no lo estoy diciendo porque me aspecto y me hago cargo y me encanta, parece una vendedora de chichas de lo cual me siento orgullosa. Y si no, el otro extremo es Zulma Lovato. Entonces, o tenés que ser la bufona de la corte, de cual se ridiculicen, o Florencia de la Veda. Que es muy graciosa, es una capocómica, pero ya por el otro camino, digamos. Pero que el sistema también se ha nutrido, mofándose de ella. Entonces, en el medio parece que no hubiéramos nada. Y sí sabemos quiénes encarnamos la vida cotidiana y diaria de lo que es una real, o como dijera Gasaya, la real realidad de la vida de lo que somos las travestis. Estamos hablando del sector más marginados entre los marginados. La expectativa de vida de los travestis, me estaba contando el otro día Alex Freire, y vos me lo confirmás recién, Luana, es de 35 años. Y además por causa, una cosa que es bastante dramática, es por causa evitable, es el SIDA por la policía y el uso indiscriminado e ilegal de cirugía. Viste, estos médicos famosos, si yo voy me cobra más dinero que le cobraría a cualquier otra persona, me opera en su consultorio, no me da ningún recibo, ni me hacen un preni postoperatorio. Entonces, si en la esquina a mí me pasa algo, nadie se hace cargo de esa situación. ¿Vos pensás que Florencia Trinidad debería hacer algo, asumir un poco más su liderazgo, o ya lo hace de alguna manera con el reconocimiento público que ella obtuvo? Yo creo que hay como dos situaciones. Una es que primero, las travestis tienen como un relato individual, no hay un relato colectivo. Entonces, pareciera que ella apareció y todo empezó ahí. No. Ella, digo, es fruto de una lucha, de una situación y de muchas compañeras que le pusimos el cuerpo a esta situación para que estas situaciones se vayan desencadenando. Y a largo plazo, sí, Florencia va a generar en el imaginario que las travestis, bueno, podemos ser vedette, podemos ser madre, quitándole la parte fantasiosa para mí, ¿no? Pero la pregunta, ¿puede existir una travesti que sea odontóloga, médica clínica, arquitecta? ¿Estamos preparados para eso o solamente están vinculados, como decía vos, al mundo del espectáculo? No, se ha generado un fenotipo bastante perverso que la asociación entre que vos asumís tu identidad travesti, que en este país se hace entre los 8 y 13 años de edad, entonces, inmediatamente, no sé por qué, te dice que sea prostituta. El único reaseguro que nosotras tenemos es la zona prostitucional que nos garantiza, digamos, el sustento y la supervivencia. Entonces, se ha creado esa perversión, ¿no?, de creer que nosotras solo nos hacemos travestis para la prostitución. Y en ese caso, son las travestis que quizás con bajos recursos, que no tienen la posibilidad de sobrevivir de otra manera, como en definitiva puede pasar con las mujeres heterosexuales que se dedican a la prostitución. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? No, lo que pasa es que, te estoy diciendo, somos niñas entre 8 y 13 años de edad, entonces, ¿qué es lo que pasa? O una niña no tiene tanto poder de discernimiento. Es en ese lado donde el chico que nació biológicamente hombre, se siente mujer, digamos, entre 8 y 13 años. Yo lo que no digo es, por ejemplo, decir somos, se siente mujer, piensa como una mujer. Está Josefina y está Julián Mengolini. Ellas son mujeres, primero, no, la biología no es un destino, no son mujeres solo porque tienen una vagina, y segundo, ellas dos no piensan igual. Entonces, lo que se ha hecho es como un constructo de lo que es ser mujer. Observaron, cuando dicen, sos hombre, ahora, ¿qué tipo de hombre? La raza, la clase, la corporalidad, hay un montón de cosas que definen tu identidad, no solo la genitalidad. Pero te pregunto, es entre los 8 y los 13 años. Entre los 8 y los 13 años, que nosotros asumimos nuestra identidad como identidad propia. Yo te pregunto de la ignorancia, te lo digo. Dijo un proverbio chino, pregunte y pasarás por tanto cinco minutos, no pregunte y pasarás por tanto toda tu vida. No, 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 prefiero, quiero aprender seguramente. No, quería hacer un aporte porque me parece que lo que pone el eje de informe tiene que ver con la capacidad o no de una travesti de poder asumir la maternidad. Y yo creo que es perfectamente factible, posible y real. Y además no es el caso de Florencia de la Veni, el primero ni el más notorio. A ver, tal vez sea la más famosa. Yo me acuerdo del caso de Mariela Muñoz, que Mariela Muñoz adoptó un montón de chicos y los crió y les dio todo el amor. Y hay un montón de situaciones que tienen menos publicidad, tal vez, pero que en realidad demuestran que hay una capacidad de amar y de dar amor a una criatura que es igual o superior a la de cualquier madre que sea heterosexual. Y que además hay cosas que a esta sociedad le conviene mantener separado, digamos, la binariedad de varón y mujer y un montón de cosas que son construidas por la sociedad. Por ejemplo, el intento maternal. El intento maternal no existe. Lo construye toda una sociedad que dice... ¿Para qué te educan? Es cultural, es adquirir. Es cultural. Es adquirir, no es. Porque si un varón queda viudo puede crear perfectamente, cuidar y ser responsable de esos niños. Entonces son intentos, ay que yo siento así que cuando llora... Por favor, son todas construcciones mentirosas. Y vos, Boluana, ¿tenés ganas? ¿Te gustaría ser madre de adoptar en algún momento lo pensaste? Ni loca de la cabeza, mi niño, Dani. Como es una fantasía de que el niñito, viste esa propaganda, que el niño te rompe la casa y sacan una cremita. Y dice, y con esto se arregla. Son cosas fantasiosas. Muchas mujeres, incluso mujeres biológicas, eligen no tener niños. O sea, no tenés instituto maternal. Tengo sobrinas y sobrinas cual adoro, pero no. Es más, aquellas mujeres que deciden no tener niños, de alguna manera también son señaladas por la sociedad como diciendo, no puede ser que no quieras ser madre. Como rara, como rara. Qué horror. Claro, como sos una porquería porque no querés ser madre. Haremos un poco la marcha, ¿no? Obvio. Una consultita. Obviamente, como sociedad, esto todavía somos muy... Pacatos. Es decir, todavía no. No, somos muy pacatos, como dijo Fabián. Y nos cuesta todavía entenderlo. Pero también, por otro lado, vos hablabas de las travestis y la prostitución, ¿no? Y eso también demuestra que hay muchos hombres que les gustan las travestis. Que les gustan físicamente y que se pueden enamorar de una travesti. ¿Cuánto falta como sociedad? ¿Cuánto nos falta progresar para que se pueda ver una pareja establecida como la que tiene Florencia y su marido? Pero a gran escala. Es decir, que esa gente que va a buscar travestis para tener sexo, se enamoran, se puedan casar, puedan tener una vida. Lo blanqueen. Porque es una de las cosas más tabúes de la sociedad. Primero, nosotras, vos fijate, no entramos en la mercadotecnia del deseo. Claro. Porque, a ver, ¿qué tiene, qué hace que un hombre nos pague cierta cantidad de dinero y seamos, digamos, su deseo máximo en una esquina a determinada hora y no lo seamos libremente? Porque lo que empieza a operar es el deber ser, ¿no? Si vos venís y decís acá, yo tengo a mi novia travesti, oh, mira, este es el raro. Hay una cuestión de hipocresía profunda sobre la sexualidad. Y además la sociedad necesita tener identidades cloacalizantes. ¿Y el travesti es ese lugar? Exactamente. Lo que no se atreve a asumir de sí mismo, usa ciertas cuestiones para decir, porque, ¿qué dicen de nosotras? Son perdidas, viciosas, drogadas, borrachas. Hacete cargo vos, mi amor. Está también el tema, hasta territorialmente, Joana, están en el desván de la ciudad. Las zonas rojas, que zonas rojas hay en toda la ciudad del mundo, están en la parte de atrás de la ciudad, la parte más ruta. Son como pequeños guetos. Claro, totalmente. Yo quería señalar una cosa. O sea, hoy, en el acto donde le entregaron la personalidad destacada... Recuerda eso, por favor. Sí, hoy a Luana le entregaron, no sé cómo se dice, si te entregaron o no, te reconocieron como personalidad destacada de los derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires. De la legislatura porteña. Y eso es una ley que se votó en la legislatura. Fue muy emocionante el acto y los discursos. Lo que me acordé de una cosa es que alguien dijo, primero que Luana es una suerte de heroína, pero de heroína colectiva. Porque Luana nunca se conformó con lo que ella fue obteniendo, sino que siempre quiso obtener para los demás. Y eso me pareció como una de las cosas más lindas. Y después alguien dijo que Luana se empezó a meter en el feminismo y empezó a militar en el feminismo. Y ahí también tuviste incluso algunas reticencias porque hubo feministas que no se bancaron una travesti que además fuera a militar en el campo que consideraban que era de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasó puntualmente de la agenda feminista? Una de las premisas maravillosas del feminismo es decir que la biología no es destino. Cuando yo dije que era feminismo, porque el feminismo es una herramienta ideológica poderosísima. Entonces cuando esa herramienta yo la tomé para pensar mi propio cuerpo, me aplicaron el biologicismo. Ah no, como tiene un pito es hombre. Este reduccionismo que hacía la periodista Marciota, de reducir a una genitalidad a una persona. Lo que demuestra es la propia ignorancia. Digo, no se puede reducir solo a un pene o una bachita. No la quiero justificar a Marciota, pero me parece que estamos todos aprendiendo, me parece. Yo hace 10 años quizás pensaba de una manera, ahora voy evolucionando, dentro de 10 años pensaré diferente. Estamos todos aprendiendo también, ¿no? Es como somos contemporáneos a un cambio importante. Capra, hay una diferencia. Vos estás dialogando conmigo. Ella está haciendo un juicio de valor. Porque vos, por supuesto que tendrás tus opiniones, acá todos tienen sus opiniones. Para eso uno viene y se somete a esto. Pero estos están hablando con nosotras. No emitiendo juicio de valor, vos sos tal cosa y sentencian. Igual ayer dijo una cosa y hoy ya se arrepintió y expresó otra, digamos. También está aprendiendo. Yo lo que te quería preguntar es si hay dos o tres cosas que podemos empezar como a empujar o trabajar desde nuestro lugar de comunicadores para favorecer la situación de las travestis, ¿no? Primero yo creo que asumir, como pasaba también en esta nota que le hicieron a Florencia en Chile, nuestras propias ignorancias. Todos tenemos ignorancia. Y abandonar nuestra certeza. Porque esto que yo digo, viene otra travesti y me lo puede rebatir. No es la verdad absoluta. No creen en los totalitarismos. Y además, empezar también como a informarnos y a saber. Porque hay un montón de cosas que no sé, la ignoro. Y también tener en cuenta que lo que nos interpela, es verdad, produce miedo, uno no sabe qué hacer. Digo, no, pero hay una cosa que yo quiero dejar bien claro y que la sociedad debe tener claro. Por mí puede toda la sociedad pensar en contra de mí y decir lo que quiera de nosotras. Ahora, lo que no se puede es negar un derecho por pretendidas creencias morales, ¿no? Porque eso es negarnos el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a un trabajo. Porque yo soy como mucha gente que no pienso. No pienso, ni soy de derecha, tengo otra ideología. Pero jamás negaría un derecho a nadie. Eso no se debe confundir. Muchísimas gracias. La verdad es muy interesante para mí. Te aporta mucha luz a este debate.